Este es un drama en la vida de mi vida, o sea, esta es la primera típica niña que todos piensan es dulce, feliz, positiva, vamos a ponerle Watari Watari, es de esas típicas niñas que siempre están alegres, no se agotan por nada y siempre están buscándole todo positivo, todo tiene solución amigos También es estudiosa y matemáticas, odio las matemáticas En cambio yo, yo soy súper irresponsable, responsable de nivel máximo, todo me da paja hacerlo, no tanto que me gusta peinarme También suelo ser muy negativa, todo le busco un lado malo, o sea, como que no soy nada positiva, es como que sí, yo digo no, suelo ser muy extrovertida, ruidosa, distraída Aunque también soy creativa, bueno, menos lo que yo creo, intento sacarle algo bueno a lo que hago, aprovecho, ¿no? Pues, mi familia, mi familia está comprada por cuantas personas, o sea, perdón mis dibujos pelotudos, es que estoy un poco, un poquito distraída Mi papá es muy divertido, tipo yo, mi mamá es todo lo contrario a mí, le gusta la escuela, muy responsable, acá, mi hermano también Pero mi hermano es muy ruidoso, siempre quiere salir adelante, sobresalir del mundo y me encantan las matemáticas Si yo, me nato por otro lado, yo odio todo, odio todo Bueno, yo pienso en perseguir mis sueños, como por ejemplo, me gusta la música, eso, eso y el anime Pero el anime me va mal, porque todo el mundo se está burlando de mí, así como que, ajá, eres un otaku Y todas esas cosas que le dicen, ese no te bañas, y tampoco en el amor, en el amor no he encontrado amor y, ¿no? Nunca he sentido eso, pero para eso tengo mejores amigas, para ayudarme, las amigas siempre te ayudan, hurra, con amorito Pues bueno, a mí lo que realmente odio es la escuela, odio la escuela, odio la escuela, todo me confunde O sea, la escuela para mí es una tortura entera y eso, y las matemáticas Creo que lo único que me gusta es el arte, el arte, el arte me encanta, me siento muy cómoda con eso Eso del arte, las manualidades, pintar, creatividad, yay Y así como las estaciones que me gustan, por ejemplo, es el invierno, me encanta la nieve Una de las primeras que fui a conocer estaba como que, hurra, a mí me encanta la lluvia, me encanta como huele a tierra mojada Así como que, hurra, lluvia Y lo que me gusta es el otoño, cuando las hojas caen, que te puedes aventar encima de ellas También el calor, bueno, está padre porque te puedes echar una nieve, hurra, verano, sin clases Otra de las cosas que me gustan, bueno, son los cosplays, aunque la verdad no me quedan bien los cosplays Yo quisiera tener un cosplay de mí, que así como que, yay Y me encantan los postres, los postres, está delicioso Como que quiero comer todos los pasteles del mundo, si tuviera dinero para comprarlos Por cierto, soy pobre Bueno, otro que me encanta, que me encanta cantar, la verdad me encantaría sobresalir en eso Y así, que yo soy una artista, hurra Y pues, también me encanta escribir historias O escribo mi guía, o casi tipo eso Me encantan los videojuegos, sí, soy una gamer Una gamer Y pues, a veces también las fotografías Que me tomo fotos Y el chocolate, a ver el chocolate Y los dulces Y pues bueno, yo simplemente espero que les haya gustado Y gracias por verlo ¿Qué más?